qué onda mi gente aquí estamos de nuevo con otro vídeo nuevo para el canal verdad aquí les vamos a aclarar una pequeña duda porque dice que sale pikachu cuando ustedes comiencen a jugar de nuevo vamos a aclarar ese pequeño concepto bueno pero lastimosamente este es una como les puedo decir pikachu sale en las primeras cuando tú estás creando te la cuenta verdad desde cero completamente desde cero aquí le vamos a dar a todas esas vainas le vamos a decir que está todo está todo listo y todas esas ondas vaya aclarando aquí la duda que dicen que es una ratita sale al cuarto intento vamos a aclarar eso y he visto varios comentarios debajo de mis vídeos y en si en si sale vaya vamos con el primer intento ya está el segundo vamos a esperar que salgan los tres vamos a esperar que salgan los tres y si no le vamos a dar más adelante vamos a apuntar acá verdad vamos a apuntar acá bueno si se pueden estar viendo ustedes yo no hay en estrella aquí aquí verdad la cosa ahí pueden habilitar una opción donde dice toque para caminar vaya vamos a darle ya comenzaron a salir y creo que vamos el tercero o el segundo vamos a esperar que salgan los tres iniciales ahí están los tres iniciales y no aparece un pico bueno ahí están ahí están como pueden ver el mito en los comentarios es verdad verdad el pico sale bueno aquí les aclaré una pequeña duda para todas las personas que no sabían o si habían sabido pero en realidad si es real verdad bueno verdad aquí esto es todo recuerden verdad activar siempre ahí la campanita y dejar un comentario debajo en la descripción recuerden verdad que en esta vida nadie es perfecto bueno recuerden hasta la próxima y en verdad en verdad el mito es verdad ya capturamos al pokemon vemos hasta la próxima mi gente chao y 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